¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo problemas de conexión una vez más Va a variar Así que Donde nos puedes ver íntegro y en mejor calidad Siempre va a ser en nuestro canal de YouTube De Paua.cl Donde te has subido todos los capítulos y trataré de subirlo Esto lo más pronto posible Para comentar las cositas Porque en esta semanita ya nos estamos preparando Para la E3 sin E3 También conocida como la Not E3 La Not E3 Perfecto para demandar No puedo perdérmela Sí Ya vi todo lo que tenía que ver Sí O sea Todo partió como muy platillo Nadie esperaba que tuviera un inicio tan fuerte Como lo que fue el State of Play Sí El primero Sí, el primero Y En realidad Nos sorprendió Por las cosas que nos trajo No PlayStation Sino que las compañías de terceros Sí De hecho Partimos por eso Le damos de frente Dale Sí Estamos para eso Ya Pum Dámole De hecho Démosle al toque Vamos a hablar del resumen entonces Del State of Play Porque Lo primero que vimos En este State of Play Fue Que se confirmó por fin Lo que hemos venido hablando hace mucho tiempo Que es El remake del Resident Evil 4 La excusa perfecta Para que esté Desde ahora en adelante En todas las plataformas Hasta la Playstation 9 Más o menos ¿Cierto? Claro Ese título se va a mantener Por eones Por eones Lo que sí llama mucho la atención Es como el estilo que le hicieron Porque el Resident Evil 4 Es como de los primeros Bueno Es una etapa de transición Para Capcom ¿Cierto? El Resident Evil 4 Es un juego más colorido Es un juego más De acción Y Por el look del remake Por lo menos lo que se vio en el trailer Da cuenta de que Va a seguir un poco en la línea De los De los remakes Que han hecho hasta ahora Del 2 y el 3 Más oscuro Más realista Más Denso Por decirlo de alguna forma Esperemos que siga un poco en esa línea Porque a mí por lo menos Me gusta Me agrada No se ve tan colorido De hecho Se ve bastante más oscuro No muestran la cara de Leon Hasta el final del remake De hecho O sea Del trailer del remake De hecho Así que Bueno Se ve bacán Sí Ahí para la gente Que le gustan un poquito más Los tecnicismos El Resident Evil 4 Está hecho con el mismo motor Que han hecho Los remakes Del Resident Evil 2 y 3 Que es el RE Engine Y que también se utilizó Para el 7 y el 8 El Village Sí De hecho A mí me llamó mucho la atención El otro día Estábamos hablando de esto Con mi pareja Y me decía Yo pensaba que el RE Engine Era por Resident Evil Pero no Se llama Reach for the Moon Engine Algo así Por eso es RE ¿En serio? Yo pensé que era por Resident Evil Yo siempre pensé que era Resident Evil Siempre pensé que era Resident Evil Uno de los primeros títulos Más notables Que lo que le usaron Fue precisamente a Resident Evil O sea Sí, claro Pero Después cuando tú te das cuenta Que en qué otras cosas Le han usado el motor RE Sí Es que Ahí lo voy a mencionar Sí, ahí lo voy a mencionar Es porque Estamos teniendo O sea En realidad ya se sabe Ya se sabe Ya es conocido De que El motor RE Que es el mismo que usaron Para esos juegos También fue utilizado Para Street Fighter 6 Y por eso es que Street Fighter 6 Tiene estas visuales Que son las que Se mostraron inicialmente En este teaser Con mucho más detalle A nivel de piel De musculatura Mucha más expresión De cara Etcétera Claro Ahora Exacto Ahora Oye, perdón Yo no sé Qué tan oscuro Puede ser Resident Evil 4 Ni qué tan Centrado En como la trama O el setting Pueda ser Siendo que Resident Evil 4 Como que Dejó de ser como Una película de horror De cine B Y pasó a ser más Como una película De acción De cine B Es como una película De Steven Seagal El 4 fue como El gran giro Que le dieron A la saga Y que pues Se vino Incrementado Con la temática De acción De lo que fue Los sucesores Que son el 5 y el 6 Claro Claro Ahí el 5 y el 6 De hecho No sé si vayan a poder Hacer remakes No sé si vayan a poder Hacer remakes Del 5 y el 6 Porque ya eso es Derechamente Misión imposible ¿Cachai? Del 5 es posible Del 6 El 6 es arreglable El 6 lo sacarían Para arreglarlo Claro No pero igual A mi Voy a ser súper honesto A mi me extraño Mucho que saltaran Directamente al 4 Y saltaran el Code Verónica Sí Pero no hay un remake De ese para Pesevita No No que yo sepa No No Estamos hablando Cuando hablamos de remakes De Resident Evil Estamos hablando Del remake del 2 Del 3 Y ahora del 4 Ah claro ¿Cachai? Claro Dentro de este motor nuevo Sí Ahora Yo creo que De todos esos juegos El que realmente Necesitaba un remake Era precisamente Code Verónica Porque Code Verónica Es 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 el punto intermedio Entre lo que fue Resident Evil 3 Y Resident Evil 4 Claro Un motor completamente 3D Con una cámara Tercera persona Etcétera Claro Es interesante Pero creo que Casi es porque Code Verónica Es como el El hijo no deseado De la saga De Resident Evil Sí O puede ser que sea muy Ander Y Ander No Más que Ander Es que pasó Muy Muy bajo perfil Cuando estuvo En la En la saga Y muy poco Fanático Salvo que Estuvieras muy metido En la escena Tiene en contexto Del Code Verónica Yo creo que Lo ayudó Ayudó mucho Al hecho De que no es No es una Secuela enumerada Claro Que lo que pasó A otros spin-offs Como por ejemplo El Kung Survivor O al ¿Cuánto se llama? Incluso El Umbruna Chronicles A pesar de que Es súper popular La gente como que Disasocia El hecho de que Son parte De Resident Evil Claro Es lo que pasa Con el Kingdom Hearts Es un problema aparte Oye pero No hay fecha De lanzamiento Solamente hay Sí hay Sí hay Ah sí Sí hay 24 de marzo Del 23 Y es súper fácil Asumir de que Esa fecha No se va a cumplir Porque Claramente No Ya hemos aprendido Muchas veces Que ponerle una fecha A lanzamiento A menos que esté Saliendo en el próximo mes Es mala idea De todas maneras Muy posiblemente Se corra Y Que para Mediados Pero Pusieron esa fecha Porque Es la misma fecha Que salió El Resident Evil 8 Es como que Ese es el mes Que salen los Resident Evil Actualmente Ya Claro Entonces Están apuntando ahí Bueno Ahí a que Sobre exploten A los trabajadores Es Otro cuento Vamos a hablar ahí Cuando Vamos a ver Lo único que a mí Me faltó escuchar En ese trailer Es El Dublaje Horrible En español Si Irán a arreglar eso Mantendrán La 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 Yo creo que lo van a rehacer No sé Va a ser Va a ser una sensación Más que el ambiente Más que la presentación visual Si yo no escucho Detrás de ti Imbécil Si Yo creo que Se hace sentir muy extraño Si se supone que es español cojonudo Pero Eh 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 Precisamente Oye Para seguir con Con el resumen Eh Tenemos más noticias De Resident Evil Porque Bueno En el State of Play Anunciaron varias cosas Que Se está trabajando Para PlayStation VR 2 Que bueno Es como el VR De ahora De la Play 5 Cierto Si Eh La experiencia VR De la Play 5 Que es Eh Se están trabajando Hortas cosas Mostraron varios trailers Entre ellos Lo primero que mostraron Por tema de Continuidad Fue que El Resident Evil Village Se está trabajando Para Eh VR Y lo que mostraron Es realmente Una adaptación No es simplemente Como una No es como Ok Tenemos el mismo juego Y ahora se juega en VR Sino que Eh Lo están adaptando Precisamente Para VR Como corresponde Se supone Así que se ve Muy bien Eh También anunciaron Un The Walking Dead Para VR Que se llama The Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2 Chapter 2 Eso fue muy raro Sí porque no esperaba Haber más juegos De The Walking Dead Ni algo De The Walking Dead En sí Además que Ya llevamos Con este Tres juegos de zombie Al hilo En la presentación Y vienen más Y vienen más Mostraron Eh También que se está Trabajando No Man's Kind Para VR 2 De Playstation Y Mostraron Una experiencia De Horizon También Que se estaba Esto ya está Anunciado Desde antes Pero ahora Por fin Mostraron Esta experiencia De Horizon Para VR Que se llama Call of the Mountain Además Anunciaron Actualizaciones Para el Horizon Forbidden West Que es la segunda Entrega del juego El segundo juego Canon Digamos De la De la franquicia Anunciaron New Game Plus Y algunas actualizaciones De De optimización Y ese tipo de cosas Si no me equivoco Salió al mismo tiempo Que el State of Play Y el No Man's Sky VR También Que va a salir Para Play 5 Para el PS Lo había dicho Ah ya O se colocó No dije nada Ya Bueno Entre las cosas Que anunciaron Para el Horizon Forbidden West Está el New Game Plus Está un modo Ultra difícil Y la posibilidad De redistribuir Los puntos de habilidad Si no me equivoco Esto salió al mismo tiempo Que el State of Play Lo dijeron así como sale hoy Si 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 Estaban dentro de lo mismo Es que justamente Estaban mostrando el VR Y después anunciaron Esa parte del New Mode Y fue como Ah ya ok Entonces como que Se enredaba un poquito En que contexto Se movía eso Exactamente Bueno Una de las De las sorpresas Fue el siguiente Anuncio Del evento Porque Se anunció Spider-Man Remastered El de Play 4 El Marvel Spider-Man Remastered Con port Para PC Nunca Es culpa del cielo Con port Para PC Si Esto está anunciado Para el 12 de agosto Y va a estar disponible Tanto en la Epic Como en Steam Si Y con sequela Edición Remasterizada Si Creo que si no me equivoco Tiene Viene con los DLC Y todo Si Así que Puedes jugar Con Mike Morales O con Tom Holland No pero Este es solamente El 1 No viene con El Mike Morales Es que Conste que Puede ser con La aventura del DLC Por eso mismo digo Ah ya ya Bacán Ya Debo que Siguiente Que mostraron En el evento Fue el Stray Que había estado En las sombras Un buen tiempo Se había anunciado Hace bastante tiempo Y no habían mostrado Nada hasta Ahora Y viene con Plan para PS Plus Eso quiere decir Que el juego Va a estar Gratis Para la gente Que tenga el PS Plus Si no me equivoco El extra Y el premio Está bonito El juego Hay que decirlo Si Se ve súper bonito Una pregunta Oye Una pregunta Para la Fani Ahí en producción Ahí en los controles Que opina de Stray Mejor juego Mejor juego Ahí la voy a consultar Eh Fani Consulta por Nintendo Acá Decir que Te gustó el Stray El juego de gatito Si mucho El juego del gatito Mucho 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 Perfecto Bueno El juego El Stray Sale el 19 de julio De este año Si Y como había dicho Sale Va a estar gratis Para los usuarios De PS Plus Extra Y PS Plus Premium ¿Será posible Que hayan retrasado Su lanzamiento Debido al PS Plus? Es posible Es muy posible Capaz que sí Capaz que sí Capaz que han dicho Eh Si Si es que lo queremos Incluir en los planes nuevos Así que atrasenlo un poquito Y lo sacamos con eso Eh Lo siguiente que mostraron Era lo que hacía referencia Antes que otro juego De zombies Esto es De Calisto Protocol Que aparentemente Es un juego Que está desarrollado Por antiguos Developers del Dead Space ¿No? Sí Sí Tiene un aire Muy similar La historia de ese juego Es como Wow No vamos a tener Nunca más un Dead Space Así que vamos a hacer Nuestro propio Dead Space Y un poco más tarde Se anuncia un Dead Space Pero igual Falta muchísimo Para que salga Este remake De Dead Space Así que Esto Cae súper bien acá No es Ni siquiera competencia directa No No La verdad es que Se ve muy bien El trailer Encontré que era Un buen trailer A pesar de que Ya era como El quinto juego De zombies Que mostraban En el City of Play Pero igual Se veía bien Claro Como que estuvo Un poquito cargado De la temática Sí Quieren volver Los juegos Matasombies Quieren volver Claro Sí Bueno Lo siguiente que se mostró Fue una sorpresa Porque esto No cachaba a nadie Que lo estaban haciendo Y es un juego Que se llama Roller Drone Que es una especie De mezcla Como entre Tony Hawk Y ¿Cómo se llama Este juego De disparos Como En cámara lenta El Hot No sé qué Ah Pero bueno Ya Se ve interesante Tiene una estética Mea retro Yo cuando salió Pensé que era Como una especie De Jet Set Radio O algo así O el juego este De Jet Set Radio Que están trabajando Nuevo O de Cyber Funk El Cyber Funk Pensé que era eso Pero Porque tiene una estética Parecida La verdad Tiene una estética Bastante parecida Pero claro Este es un juego aparte Se supone que es de Skateboarding Con combate dinámico Roller Drone Si Yo pensé A inicio De que estaba Haciendo Como No me dije Jet Set Radio Pero Ahí cuando empezaron A mostrar más detalles Como que fue Ah Dije No Se están agarrando Tiros Esto no es Jet Set Radio Están agarrando Balazos Así que no Jet Set Radio Pero en Latinoamérica Claro 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 El juego va a llegar A Playstation 5 Y Playstation 4 También El 16 de agosto Del 2022 Muy bien El siguiente juego A mi me llamó Mucha la atención Porque es Una cosa rarísima Es Es un juego Que según Lo que Como lo 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 Marquetearon En la cuestión Es una especie De Mezcla de JRPG De acción Con Dating Sim Ya Es Un juego que se llama Ether Knights Mostraron ahí el trailer Obviamente es un juego Muy con estética De anime O sea Es de anime Es estética de anime Es juego Y me llamó Mucha la atención Que justo Creo que el día siguiente Me apareció en Facebook Que alguien tenía Alguien le había dado like Hace como un post Del desarrollador Y decía que Estaba muy contento Porque no sé Era como Estas típicas historias De que había dejado Su trabajo formal Hace como dos años Y que estaba trabajando En esto Y ahora que por fin Estaba saliendo En el State of Play Así que bacán No sé si Esto contará Casi como un juego indie No Ahí no cacho bien Como es Muy posiblemente Sea doble A Más que indie Claro Es como un doble A Es como lo que pasa Cuando Playstage Bueno Si está en el State of Play De Playstation Es porque Playstation Le puso plata al juego Claro Derechamente ¿Cachai? Pero ¿No es un juego Japo? No Eso es lo que Me llama la atención Creo que Asumí que era el típico Juego Japo Bandai Namco Que Que nadie cachaba Que estuvo Escondido en la PC Vita Que lo jugaron Tres personas No Es como un juego Que Derechamente Es un Un loco Porque le gustaba La estética Ni me hizo Un juego De 18th sim Con RPG Si Si Y ahora lo bueno Y ahora lo bueno Ahora se viene Se viene lo bueno Porque tengo Más de una noticia Sobre esto Porque en la semana Pasaron cositas Además Pero El Segundo bombazo Técnicamente Porque el primero Fue El Resident Evil 4 Fue Street Fighter 6 Hemos de decir Que Playstation Está muy Encariñado Con Capcom Parece Pero este trailer Por fin Nos muestra Gameplay Y nos mostró Cosas Que yo creo Que nadie se esperaba Entre ellas Que va a tener Un hub Online Muy cool Que fue la última Parte del trailer Mostraron Por fin Los combates Cierto Porque Esto Como bien Venía diciendo El Metalu antes Está hecho Con el engine Nuevo Que se está usando Para los remakes De Resident Evil Para los Monster Hunter Para todo Así que tiene una estética Muy 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 distinta A los previos juegos Que eran el 4 Y el 5 De Street Fighter Que tienen una estética Bastante similar Entre los dos Sí Como que El motor El motor Se asimila más A lo que fue El 4 Que el 5 Pero con La personificación De los Como estaban los personajes Basado en el 5 En adelante Porque igual se ve Claro O sea hay un avance Sí Hay un avance En historia Sí Y por algún momento Inclusive el trailer Se veía como si fuera Un Final Fight O Sí O este tipo de aventuras Sí La gente está hablando De que se parecía un poco Al Death Jam Creo Claro Pero aparentemente Va a tener un modo Single Player Como de historia Además Da la sensación De que va a ser Como que los demás Bueno Este personaje Que sale en el primer trailer Peleando con Ryo Que es Luke Aparentemente Como que uno va a entrar A jugar con él En este modo Single Player Y como que uno va a ir Adquiriendo la historia Conociendo a los demás personajes Y eso Son las conjeturas Que hay De momento Está muy centrado En una estética Hip Hop Cosa que La gente Decía que era Era muy buena idea Porque No sé si La gente habrá visto El El stream que hice Con la chiva El otro día Pero hablábamos De las cualidades Musicales De los juegos Y hablábamos Por ejemplo De que Mortal Kombat 11 Es como que no tiene Los Mortal Kombat En general No tienen como Una identidad musical Muy definida Tienen una identidad musical Como muy neutra Muy de orquesta Hans Simeriana Cachai Cosa que es como muy Está como Salvo Salvo El tema De Mortal Kombat Que todos conocen Pero que no tiene Nada que ver con el juego Que no tiene nada que ver Con el juego Pero Street Fighter En el Third Strike Si no me equivoco Habían adoptado Esta estética Un poquito más Hip Hop Cachai Como que la habían explorado Con eso Y ahora Es bueno ver Que vuelven a eso Y el juego Realmente se ve Como que tiene Una identidad Muy cool Muy definida Y la verdad Es que con el R-Engine Se ve espectacular Además de todas estas cosas Que mucha gente Le criticaba A Street Fighter Que no tenía Como una Como una forma De entrada al juego Llegaba y Te ponía a pelear Con los demás personajes Y listo Tenía como este Tenía como versus Nomás Entonces El hecho de que ahora Tenga como un single player En el que va a ir mejorando Y que te van enseñando cosas Es una buena forma de entrada Sí O sea Igual es debatible Porque cuando salió el 5 Había muchísimos problemas Muchísimos Y iba todo En parte Por lo que estaba haciendo Capcom En ese entonces De darle un enfoque A los eSports Estamos hablando Como mediados del 2010 ¿Cachai? 2016 Cuando estaba todo el boom De los eSports Y todo el mundo Todo tenía que ser eSports Y todo tenía que ser Versus En línea Exclusivamente Y el problema Claro Cuando se lanzó Es que primero Habían problemas De conectividad Claro Que la selección De personajes Era muy chica Que no había Nada que hacer Si no estaba ahí Conectado a internet ¿Te das cuenta? Los diseños De los personajes Realmente Eran muy cuestionables ¿Te das cuenta? Totalmente Son muchas cosas Que pasaron Para que el juego Finalmente Después de 5 años Se convirtiera En un producto Que valía la pena Pero de nuevo Cuando Por ejemplo Cuando muestran Este modo Single player En Street Fighter 6 Donde literalmente Vas a ir a pelear A la calle Y vas a como Construir tu personaje Y vas a tener Como toda esta aventura Yo creo que eso Es mucho Al final Estuvimos viendo Que tiene una mejor Recepción Explorar este universo Que había Lo que fue Esta como Aventura cinemática Que trataron de hacer Como en Street Fighter 5 Que en realidad Cuando trataron De tomarse Hacerle sentido A una historia Que nunca tuvo Ningún tipo de peso Y convertirla En algo serio Y con consecuencia Como que de verdad No No había nada ¿Cachai? No había un aliciente Y no era Algo que tú Dijeras Wow Ojalá Poder jugar Street Fighter 5 Para ver El modo historia Porque por ejemplo Después cuando salían Todos los DLC Eran como Tenían que pelear Cinco veces Para devolver Dos trajes Y te recibían Con un cómic Al final ¿Cachai? De cada DLC Y nada más Porque no Chivo No Igual Era plata perdida Chivo No pero Igual yo creo que El fan de Street Fighter Más que Bueno Digamos El Mortal Kombat Por ejemplo Tiene un modo historia Que es bien básico Es súper 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 básico Pero que por lo menos Te da un poco más de cuenta Disfiero Disfiero Yo creo que Uno de los grandes Uno de los grandes Puntos fuertes Que tiene Mortal Kombat Hoy en día Es el modo historia Pero no estoy diciendo Que se llama Lo estoy diciendo Que es básico Es que a modo de presentación Y a modo de narrativa Yo todavía me acuerdo Que hay gente que dice Que el Mortal Kombat 11 Es la mejor película De Mortal Kombat Que se ha hecho Pero no es lo mismo No es lo mismo Que por ejemplo Ver la película De Street Fighter V Y darte cuenta Que es un desastre Porque de partidas Que no te gusta Que no te interesan Con una historia Que no va a ningún lado Lo mismo pasó Con Injustice Injustice de nuevo También Injustice También tenía Una buena historia Y aparte De ver un buen juego Debatible Claro Debatible Pero en fin Oye Pero eso no es lo único Que pasó con el Street Fighter 6 No ¿Queréis que hagamos Como un entre paréntesis ahí? Sí porque Realmente lo que pasó Fue el mismo día Del lanzamiento Horas después Sí Fue como una hora después Una hora después Un Eh Una hora después de este Vamos a seguir hablando Después de otras cosas Que se anunciaron En el State of Play Pero vamos a centrarnos Un poco en el Street Fighter Porque Literalmente una hora después Del stream del State of Play Eh O creo que incluso Mientras estaba siguiendo No sé Fue una cosa muy rara Se empezaron a filtrar Cosas del juego Entre ellas El roster completo De personajes Que todavía no está claro Todavía no está claro Si van a ser Los personajes Del juego Al lanzamiento O en DLC O incluidos DLC O por lo menos Los primeros DLC Muy posiblemente Sea del lanzamiento Probablemente sea Del lanzamiento Porque como decía Metaru Hay una de las cosas Que se le criticó mucho Al Street Fighter V Fue el pésimo roster Que tenía de inicio Eh Y este roster Que está filtrado Que ya además Capcom salió A decir Efectivamente Ustedes vieron algo Que no tenían que ver Pero bueno Sigamos para adelante Cosa que da Cosa que da a entender Que la filtración Es verdad además Sí Cosa que da a entender Que la filtración Es verdad Entonces este roster La verdad es que está Muy bueno Los diseños de los personajes Ya de los pocos personajes Que se habían mostrado aquí Chun-Li Ryu Luke Y el otro personaje nuevo Que se llama Jamie 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 Es que creo Creo que es asiático Creo que no Porque al principio Pensé Jaime Pero creo que es Jamie Sí, es Jamie Jamié 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 Jamiado El diseño de los personajes Ya en el trailer Ya era bueno Y los diseños De los personajes Que se filtraron Entre los que está Kyle Está Kami Está E-Honda Están Bueno Los World Warriors Principales Y hay algunos personajes Nuevos también De hecho hay un personaje Mexicano También Que ¿Lolas ¿Qué se llama? ¿Lily? Sí, mira ¿Lily? Dentro de los personajes Que se ve que vuelven Está Ryu Ken Que estaba En modo vaguito Ken Sangef Dalsim Y Onda Blanca Gail Chuli Kami DJ Rachid Yuri Ed Yakuma Y entre los nuevos Se encuentran Luke Marisa Jamie Que es de Hong Kong Mimi Lily JP Kimberly Y Aki O sea Como los Teletubbies Mimi Lele Popo Claro Popo Y obviamente La gente Empezó a volverse Loca con la Filtración Porque bueno Además se mostró Un poquito Un poquito De la selección De personajes Yo vi hoy día Porque no quería ver La filtración Pero como íbamos a hacer El programa Fue como ya Voy a ver Todo lo que hay No Hay un poquito De la pantalla De selección De personajes En las que se pueden Ver los modelos Ya renderizados De estos personajes Esto no tiene Fecha de salida Cierto No Está anunciado Para el año que viene Pero Pero claro Se ven ahí Algunos de los modelos De los personajes Y la verdad Es que se ven muy bien Los rediseños A diferencia De The Street Fighter V En la que Precisamente Se criticó mucho El rediseño Se criticó mucho La historia Por la que pasaban Los personajes En el caso De este juego La recepción Ha sido Maravillosa La gente está Muy hypeada Con como lo diseñaron Los personajes Las conjeturas Que se están haciendo Sobre la historia Que puede haber pasado Cada uno de los personajes Por qué Por ejemplo Cami se ve así Si quieren Busquen las filtraciones Que no sé si las voy a poder mostrar Pero Por qué Cami se ve así Por qué Ken se ve así De hecho Ahí salió un montón De memes De Ken De que se divorció De que invertió En criptomoneda Y quedó en la calle No sé Está lleno Está lleno Sí Hay muchas ideas Lo que sí Dentro de las filtraciones Que se habían dado También se dilumbró Que iban a tener Un modo simple Para los controles Esto justamente Para acercar Al público más casual Que encontraba Que los combos Que se realizaban En Street Fighter Los controles Estaban muy complicados Y estaban siendo Muy orientados Para la gente Que compite Justamente En la escena fighting Entonces incluyeron Este modo Que es similar Al del Mortal Kombat Para poder aplicar Los combos Solamente aplicando Con los botones LR Y salen automáticos Yo creo que Capcom se tiene que Hab dado cuenta Que el hecho De que un juego Esté en la E3 Y que tenga Una escena competitiva Fuerte No quiere decir Que el juego Vaya a vender ¿Cachai? No es lo mismo Que yo creo que Justamente le pasó A Street Fighter V Que se vía Que no era un título Para la gente Que quería participar En la escena O quería entretenerse Un rato Y no sabía cómo Claro Entonces bueno Y además que Street Fighter Tiene una fama Cachai tiene un prestigio Entonces el hecho De que no se pueda Renovar el público Y como Entrar en ese Círculo Es complicado También En cambio Esto se ve Se ve Pero excelente Y bueno Como decía Salieron algunos Desarrolladores Entre ellos Creo que el productor Del juego Salió a Decir que bueno La gente había Visto lamentablemente Esto Y que Que nada que hacer Hay que seguir Para adelante Y hay que tener En cuenta Que probablemente Bueno una de las cosas Que se está Diciendo Es que Mucho de lo que Tiene que ver Con el marketing De un juego Como este Que está tan basado Alrededor de los personajes Es que Habiendo O sea Estando esta Filtración Muchos de esos Esfuerzos de marketing Se van a ver Mermados Porque ya no va a ser Una sorpresa Que va a estar Gael Ya no va a ser Una sorpresa Que va a estar Cami Ya no va a ser Una sorpresa Que va a estar Rashid ¿Cachai? Entonces Si fue un golpe fuerte El marketing va a tener Que Sí El marketing va a tener Que ir por otro lado Sí Va a tener que justamente Empezar a preparar Los DLC Sí O mostrar más De lo que va a ser El modo de historia Mostrar más De lo que va a ser El gameplay Van a tener que hacer Van a tener que diversificar Un poco los esfuerzos De marketing Bueno Volvemos A el State of Play Porque nos quedan Igual algunos jueguitos Se mostró Que Tunic Va a llegar A Playstation En septiembre Este juego Si no me equivoco No había estado En su forma completa Habían sacado Como un Un Una Beta ¿No? Sí Mira Actualmente Se encuentra Disponible En Xbox Y en Xbox Series X Y en PC Así que Perde la exclusividad Solamente Ah ya Ok Entonces Estaba la versión Completa Ahora va a estar El mismo juego Pero en Playstation Claro Que va a salir El 27 de septiembre Tanto en Playstation 5 Como en Playstation 4 Y me alegra De que salga Para Playstation Porque es muy Buen título Sí Uno lo mira Al inicio De que es simplecito Pero no Es un juego Sumamente Orientado A la gente Que es fanático Del Zelda Porque mecánicamente Es similar Pero En cuanto a trama Y en cuanto a la dificultad No es para mirarlo en mero No porque sea bonito Quiero decir que Que sea simple Sí Bueno Otro juego que se mostró Fue el Season A Letter to the Future Que la verdad Es que el arte Es muy lindo Es un juego Ya obviamente Este tipo de juegos Son mucho más narrativos Y llegaría en otoño A Playstation Mucho más de esto No se mostró Pero el trailer Está súper bonito Así que les recomiendo Que si les interesa Vayan a chequearlo Va a llegar tanto a Playstation 5 Como a Playstation 4 Y el tercer bombazo De el State of Play Y que esperábamos En realidad Que se mostrara algo Ya Teníamos la esperanza Porque ya hace rato Que no se veía nada De este juego Es el Final Fantasy 16 Se mostró Por fin Más imágenes Más trailers Lo que sí Lamentablemente Estaba la idea De que este juego Podría llegar a salir Este año Pero No Obviamente Lo anunciaron Formalmente Para el verano Del 2023 Verano Obviamente Del hemisferio norte Ahora En lo que Que se puede decir Desde el punto de vista De un fan De Final Fantasy 16 Se ve muy bacán Obviamente Se da cuenta De todo Un montón de cosas Que se venían diciendo Hay un poco De preocupación En cuanto Al gameplay Del juego Porque Se ve que el juego Está basado Obviamente Mucho en las invocaciones De hecho Una de las cosas Que estábamos conversando Ahí con Pato El día que fue el stream Ahí por chat De Twitch Precisamente Fue que Se ve como que Los personajes Las invocaciones Van a ver como Avatares Como que se ve Como que hay una cosa Bien interesante con eso Pero El único Personaje jugable Que se ha mostrado Hasta ahora Es ¿Cómo es que se llama? Clive? Creo que se llama El personaje Que han mostrado Sí En todos los trailers Y en todo momento Se ve que está jugando Con él Ahora Eso Es un poco Preocupante Porque En términos De Final Fantasy Siempre había una parte Siempre ha habido Una parte Y ya Se está hablando De que el juego En términos de gameplay De batalla Y todo eso Se parece mucho Al Devil May Cry Entonces Si se vuelve a centrar Mucho como en un Single player Pero de un puro personaje No sé Complicado De hecho El Final Fantasy XV Bueno Partió siendo Un juego En el que había una party Pero que solamente Podía jugar con Noctis Y uno de los DLC Fue que ya podía Empezar a rotar De personaje Que Este No fue una decisión Muy Muy bien vista Creo yo A pesar de que A mí igual me gustó Un montón El Final Fantasy XV Pero Es lo que digo Uno espera que Con Final Fantasy Haya una especie De party Una especie De party Que va a ir rotando Entre personajes De que vayan Varios personajes Como Digamos Experimentando la historia Contigo Es una cosa Es una marca De JRPG Si Mira Entonces Yo creo que más detalle Lo vamos a ver Cuando ya esté cerca De la fecha De lanzamiento Del juego O por lo menos Cuando ya tengan Un anuncio oficial De De mostrar detalle Porque Esto lo Lo hacen En stream Separado De Square Enix Donde muestran Más detalle Pero claro Tal como mencionas Se nota De que La La mecánica Va a cambiar Completamente Está muy orientado Como fue Final Fantasy XV Y que al final Es un hack and slash Más que otra cosa Y Es un hack Y claro Que Personifican al final Los personajes Avatares De las invocaciones Entonces al final Vamos a ver más detalles Cuando ya estemos cerca De la fecha Que ya va a ser Para el verano del 2023 Lo que sí mostró Sí Verano del 2023 Lo que sí mostró Square Enix Que fue en Twitter Fue Parte del equipo De desarrollo Que está trabajando En Final Fantasy XVI Algunas de las sorpresas Fue Bueno Una de las razones Por la que se siente Que se siente Derechamente Que esto es un juego Muy Devil May Cry Es porque hay gente De Capcom Ex Capcom Que trabajó En Devil May Cry Trabajando en el juego Entonces ya no es No es solamente Que la gente cree Que es Es Derechamente Parte del equipo De Capcom Y sus influencias Digamos En juegos como Devil May Cry Que están afectando El juego Y por otro lado Perdón Iba a preguntar Lo que pasa es que Igual me saca la duda ¿Realmente la gente Quiere volver a un sistema De combate más clásico? Como de Por turnos? No No, no, no No, yo creo que O por ejemplo Porque lo que pasa es que Personalmente Yo creo que El combate por turnos Es una mecánica Que ya está Anticuadísima ¿Cachai? Y no Realmente No aporta No tiene sentido Tenerla Hoy en día Porque Nace como De una limitación De hardware ¿Cachai? Claro Porque no podíamos Tener combate En tiempo real Después Eventualmente Aparecen cosas Como el Secret of Mana ¿Cachai? Que eventualmente Pon el combate Por turno Pero con Con un enfoque En la acción En donde tú Te podáis mover Y todo el asunto Y el género Va evolucionando En torno a eso Obviamente Está Hasta el 10 Todavía teníamos Después El combate por turno Y funcionaba Y todo el asunto Pero le ponían Como stats Entre medio Como Para balancear Los turnos Para que no fuera Como tan Tan mecánica La cuestión Hasta que eventualmente Por ejemplo Ya estamos con Final Fantasy 7 Remake Que efectivamente Es un juego Es un juego de acción Con menú Claro ¿Cachai? Claro Y ahora este Y de hecho el 15 Creo que también Es básicamente Dentro de lo mismo Y el 12 también Del 12 parte Está mecánica ¿Cierto? Sí De hecho Bueno En términos de combate Por turno Tú andás con una parte Y tú todo el tiempo Jugás con una parte En el sentido De que en la batalla Entrás con la parte Y jugás con los 4 Por turno Digamos En el caso del 12 Ya empezás a jugar Con un personaje Y va a ir rotando Es decir Jugás con tu personaje Haces tu acción Y rotas al otro personaje Y ahí En tiempo real Y hay digamos Cosas que afectan La pelea en tiempo real El 13 es una cosa rara Es como una especie Como una especie De combate por turnos También Pero Como Mucho más Más rápida Y en el caso del 15 Bueno Como decía Partimos jugando Con un personaje Que igual tiene La mecánica de batalla Del 15 Es muy entretenida Y en el caso del 7 Remake Que también es como Que juegues con un personaje Pero va a ir rotando ¿Cachai? Es básicamente Esa es la mecánica Que yo creo que Que debería permanecer En Final Fantasy En general Como de tener Un personaje central Un protagonista Pero poder ir rotando Como en las acciones Y los personajes Que podías utilizar ¿Cachai? Tú me decís que ahora En el 16 Va a tener como Bastante enfoque En por ejemplo Que sea más hack En slash Donde tenís que evadir Los ataques Podís hacer combo Y todo el asunto Ahí como que se borra Un poco el tema De que sea Final Fantasy ¿Cachai? Porque igual A pesar de todo O sea Tú me decís Dragon Quest Que es como El otro Final Fantasy ¿Cachai? Y es combate por turno Y va a ser siempre Combate por turno ¿Cachai? Pero por ejemplo Yo conozco igual Juegos que Tienen como Ese elemento intermedio Como el Grandia Donde Hay una Tú te movís Por el escenario ¿Cachai? Pero tenés que esperar Tenés que esperar Tu turno Para hacer una acción Claro Y el momento Donde tú realizas Esa acción Igual impacta directamente Cómo se va desarrollando El combate Porque hay un timeline ¿Cachai? Que es como Que estás indicando Cuando vienen las cosas Entonces Igual me parece raro Que en Final Fantasy Como que se vaya de cabeza A derechamente Hacer como Un juego de acción Y no Y como que Elimine O que no se dé cuenta Que igual El factor como Más que por legado Como de estrategia Que había en el combate Por turnos ¿Cachai? Persevere más Como en el 14 ¿Cachai? Claro Porque puta En el 14 Los cooldowns Son los que Te dan los turnos Claro Claro Yo creo que Esa es un poco La idea Que debería Permear Yo creo que Esa es un poco La idea Que debería Permanecer Y que funciona Súper bien En el Final Fantasy 7 Remake El combate No es perfecto Tampoco En el 7 Remake Pero me parece Pero me parece Que es como Una especie De híbrido Que funciona Y que se puede Ir puliendo Como en base A eso ¿Cachai? Yo creo que Va por ahí Pero es que Igual De nuevo Es como Descartar Todo eso Es algo Que otras franquicias Igual han hecho Porque están Los Tales De Naoka Bandai Que también Como que cambiaron Todo su sistema De combate Primero era Como un sistema De combate Activo Y después Derechamente Es como Un combate Como muy parecido A lo que es Como el final Del Fantasy Star Online Donde tenéis Como acciones Que hacer Y las acciones Tienen cooldown Pero tú te puedes mover Por todo el escenario O un escenario Aparte Donde peleáis Igual hay juegos Que lo han mantenido Como decís tú El Dragon Quest Lo mantuvo Y lo ha mantenido Bien Pasa que bueno Igual el Dragon Quest Tiene como una Un público distinto Es una institución Aparte Y en persona Lo ha mantenido También Es que eso También lo ha mantenido Porque en persona Funciona el combate Por turnos Pero es que No es simplemente El hecho de que sea Por turnos Sino que es por El factor estrategia ¿Cachai? Claro Deja de ser más Deja de ser menos Combate por turnos Y más un tema De estrategia Como pide Porque en persona Por ejemplo Los combates por turnos Los combates Pueden terminar Al tiro Y tú ya te peiné Con las mecánicas Y tú usas Y eso a tu favor Pero si no te lo sabís Te matan Cualquier mono Te puede matar Y cagaste ¿Cachai? Entonces siempre Está esa tensión Entonces Sí, pasa que Bueno Final Fantasy Es un Digamos Es mucho más Cinemático Es como otro cuento Es otra cosa Yo creo que Igual Por ahí va la mano Yo creo Que ahora Que ya Todo el Final Fantasy Está orientado A lo cinemático Incluso más que lo narrativo Como al espectáculo ¿Cachai? Claro Cada cuadro Una pintura Chimo Insisto Todo esto yo creo Que lo vamos a ver Cuando ya estemos A puerta Del lanzamiento Del juego Porque yo creo Que ahí van a explicar Más detalles De cómo se vienen Las mecánicas En una de esas O es un modelo híbrido O tú puedes seleccionar El tipo de mecánica Que tú prefieres Eso sería bueno Anda ¿Querés jugar por turno? Bacán ¿Querés jugar como acción? Bacán Yo creo que por ahí va la mano Yo creo No De hecho se supone Que el Final Fantasy VII Remake Iba a ser así Y Por eso sacaron Pero que al final Por tema de tiempo No pudieron implementar Amba mecánica Sí pero Se supone Todavía no lo sacan Pero iban a sacar Como un Final Fantasy VII Remake Como de bolsillo ¿No? Que todavía no No tenemos noticias De esa versión No Que era con el juego completo Con los DLC y todo Ojalá 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 se anuncie Bueno Vamos a Pasemos del tema Del State of Play Y yo tengo dos noticias más Que son rapiditas Dentro de todo igual La primera es que Metaru había avisado Que iba a haber Un stream de Sega Era solo de Sega Japón Si no me equivoco Y este stream Que duró Una hora y media Aproximadamente Fue enfocado A la noticia De que Sega Va a estar sacando Una Mega Drive Mini 2 Ahora Que es lo diametralmente Distinto de la Mega Drive 1 Que esta Mega Drive Que Bueno Estábamos hablando De que esta moda De las consolas mini Como que está pasando Un poco de moda ya Pero esta Sega Mega Drive Mini 2 Tiene la gracia De que va a incorporar Juegos de Mega Drive Y de CD ¿No? De que son juegos Que están un poco En Digamos ya Casi como En la siguiente generación Bueno La lista de juegos Que fueron anunciados De los cuales Obviamente Solamente hay anunciados 10 oficialmente De una parrilla Total de 50 Que O sea que Faltan básicamente 40 todavía Por anunciar Los que se saben Son Bonanza Bros Magical Taruruto Mansion of Hidden Souls Popful Male Shining Force CD Shining in the Darkness Sleep Heat Sonic CD Thunder Force 4 Y Virtual Racing El Virtual Racing Ahora de estos Los que son de Mega CD Son el Mansion of the Hidden Souls El Popful Male El Shining Force CD Y el Sonic CD Y el Sleep Heat Sleep Heat Sleep Head Sleep Head Sleep Head Todos los demás Son de Mega Drive Pero yo creo que van a ser Como una mezcla Entre Mega Drive Y Mega CD Probablemente Sí, de hecho Lo bueno es que Igual Inicialmente No se anunció Que iba a salir de Japón O sea No se anunció Si es que iba a salir de Japón Pero eventualmente Durante la semana Anunciaron que sí Hay planes De que La consola sea De un lanzamiento A nivel global Por ende Vamos a tener Las versiones Localizadas De algunos De esos juegos Si es que no Derechamente Por ejemplo En el caso Del Toruco Creo que se llama Un juego Que nunca fue en Japón A lo mejor También va a tener Una versión localizada Si es que no Reemplazada Por otro título Dentro de la biblioteca De la Mega Drive Igual lo interesante De esto Igual Hasta cierto punto Funciona un poco mejor Con el contexto De la consola japonesa Porque el modelo De esta consola Es la que nosotros Eventualmente conoceríamos Como la Genesis La que llegó a Estados Unidos Y todos lados Que era como la cuadradita La chiquitita Es como la segunda revisión Y que en el fondo Es Para efectos prácticos Es la Mega Drive 2 Original Pero adaptarse En mínimo Acuerdo que la primera Era la grande La que tenía el selector De volumen Y el jack de audio Etcétera Claro Bueno Si hay varios De estos juegos Que si no me equivoco Nunca tuvieron traducción Al inglés No Pues porque Por lo menos Esta consola La Mega Drive 2 Lo que se anuncia Que va a salir para esa Son juegos Que precisamente Tenían Son propios De Japón Si Y además Que no han estado Porteados a otra cosa Nunca Aparentemente Hay varios de estos juegos Que yo leí Que hoy en día Con el coleccionismo Tan Inflado Conseguirse algunos De estos juegos Que anunciaron Incluso Es carísimo Imposible Sobre todo Con consolas Como la Mega CD Son como consolas Que no les fue tan bien Entonces no hubo Tanta gente En un momento Dispuesta a comprar Los juegos Entonces es complicado Conseguir versiones físicas De esas cosas Lo cual Igual es interesante Por dos razones Una La posibilidad De que se salgan juegos Que no han tenido Relanzamiento Hace muchísimo tiempo Y que están atrapados Precisamente Va de la mano Lo que hablamos En el episodio anterior Juegos que Nunca salieron De Por ejemplo Cuando hablamos De la posibilidad De un juego Una mini Dreamcast Que de nuevo También hablaron Que hay una posibilidad Que en el futuro Se pueden sacar Una mini Dreamcast Pero Juegos que nunca han sido Lanzados más allá De la consola Como por ejemplo Snatcher Yo creo que Mucha gente No cancha que Snatcher es como El otro juego Que hizo Kojima Que también es muy bueno Y que nunca jamás Han podido volver a sacar Porque Konami Y Kojima Y ahora ya no sabemos Si eso va a poder ser posible Pero eso es una IP Que prácticamente Es de Konami ¿Estás cuenta? Claro Bueno Sonic CD Ya a esta altura Va a salir en todos lados Incluso en el mismo stream Jugaron un poco Del Sonic Origins Que es Las primeras muestras De gameplay Que tuvimos Nos mostraron Por ejemplo Como se maneja El tema de las Cutscens Y como se manejan Las misiones Y los challenges Que van a haber Dentro del juego Y otras Otras cosas Los RPGs Que existen En la Sega CD No sabemos Si van a haber Todos estos juegos De F&B Que están En la Sega CD Porque si bien Es cierto No son Particularmente Bueno Son parte De la cultura Del ADN De la consola Lo cual sería Bastante interesante Ver si alguno De eso Por lo menos Sabemos que Night Trap En su momento Tuvo un relanzamiento Pero no sé Si van a sacar Esa versión Dentro de la Sega CD Porque la calidad De video Que había en esos juegos No es de la mejor Así que Hay que ver No sé si tiene Fecha de lanzamiento Ya Es para este En Japón Ya Probablemente Lleguen un poquito Después Probablemente Lleguen un poquito Después A Estados Unidos O a Global Si Si Bueno Eso sería Por el lado De el anuncio De Sega Y por último Tenemos un anuncio Más cercano A casa Que es que Pokeruz Lanzó su disco El O-Fi Segunda parte Por fin Por fin El primero El primero El más Creo que De los discos Más exitosos Que tiene Por lo menos En plataformas digitales Así que Quedagan que haya hecho El segundo El O-Fi 2-Up Tiene Bits de juegos Como Pokémon Zelda Undertale Genshin Impact Y mucho más Está en Bandcamp YouTube Y pronto va a estar En Spotify Así que Chequenlo cuando puedan Buena Oye Aprovechando De leer los comentarios Sanjuaro dice Los FMV son Obras de arte Ahí justamente Estaba comentando Muchas gracias Bueno Chán Dicía Que en modo Indigente Estábamos Cuando estábamos Hablando de Street Fighter Y Saluditos a Katvin Que Nos empezó a seguir Muchas gracias Que estamos metidos Lleno de la noticia Sí Dale Entonces ya con esto Ya Eso sería Pase a Metaro Yo estoy listo Vale Ah yo Profe Póngame el uno Y qué hueá Pero la cartulina Metaro Ya Voy a partir Con una noticia Que me chantaron En la pauta Y que yo había olvidado Completamente Pero después Me vieron las fechas Y dije Wow 6 de junio 6 de junio Ah Ya Sí Efectivamente Mañana Mañana 7 de junio A las 9 horas Y horario pacífico Eso creo que Es Como a las 10 de la mañana Ahora en Chile Eh A las 12 A las 11 A las 11 Sí Maldición lo dije Ya El número gracioso Entonces Menos mal Que somos Un extremo cristiano No Vamos Bueno Qué se van a hablar De esas cosas Al igual que el año pasado Bueno Esa es como la fecha Dentro de lo que se marca El mes de Sonic Por el cumpleaños De la franquicia Y todo el asunto ¿Qué vamos a ver mañana? Sonic Origins Eh Vamos a ver Sonic Prime Creo que es la serie de Netflix Que se anunció hace poco Eh Algunos de los collabs Que van a participar De la franquicia Eh Qué más Vamos a ver Supuestamente Más de Sonic Frontiers Igual Eso también Es como Uno de los grandes lanzamientos Que hubo esta semana Como finalmente tuvimos Una Una mejor vista De lo que va a ser Sonic Frontier La gente no estaba Muy contenta Pero Personalmente Yo creo que Es muy temprano todavía Yo estoy casi Pero con Con todo el juego Así ahí Conectadísimo Esperando a ver Qué va a pasar Eh Con ese juego Yo sé que Es el otro El del ring Que ya salió este año Sí El tema Es que Yo sé que están Orgullosos del trabajo Que están realizando Pero era muy temprano Para mostrar algo Yo creo que Yo creo que Hay trailers Malos Y lo que decidieron Hacer Porque No No podía Hay Yo creo que Hay alguien ahí Que estudió Marketing De estar enojadísimo Porque No podías mostrar No podías mostrar Un gameplay No podías mostrar Una Una cinemática De algo De un juego Y por lo que Se dio mucha gente Se dio mucha cuenta Incluso desde el teaser Que mostraban Como el día antes De mostrar El 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 reveal El trailer Que estaban usando Herramientas de debug La gente quería ver Las herramientas Hacían en la pantalla O son congeladas En el aire ¿Cachai? Porque las animaciones No estaban terminadas Es como Es muy raro O sea Yo igual A mí me gusta Lo que vi Yo lo encontré Muy peor Pero Quiero pensar De que Hay una versión Más Pulida De lo que tienen Ahí Y prefiero Apuntar a eso Antes de decir No Esta web es mala Y chao Volvimos de nuevo A Sonic Forces 2 Ahora es personal Si En fin Es posible También que mañana Podamos ver Algo también Sobre la tercera Película Porque ya Andan dando vueltas Algunos Algunos rumores Y es que No leaks De que es lo que va a pasar En la tercera Entonces A lo mejor Podría pasar algo Ahí En ese sentido Y bueno Siempre lo mismo El merchandising Que puede estar disponible Y cosas por el estilo Bueno A las 11 De nuevo Entonces Puede meterse Al canal De Youtube De Sonic Ahí obviamente Hay un Que ya está corriendo Para que tengan La fecha Más o menos La hora Calculada A que hora Se va a transmitir No lo voy a repetir Todas veces Ahora Como dijo ¿Sabes lo que Si volvió a pasar? Ah Si Lo recuerdo Ya Es como olvidarlo Como olvidarlo Famoso juego Por haber incluido En una de sus Actualizaciones Un tanque con chupaya Y un tanque Vestido de china Un juego popular Entre la gente Que aparentemente Está metida En el Que está metida En el ejército De varios países Hizo fama Hizo noticias Un par de meses De atrás Porque Literalmente Alguien liberó Secretos militares En el juego Para demostrarle A los desarrolladores Del juego Que lo estaban Haciendo mal Y fue como ¡Wow! No puedo creer Que esto es La segunda vez Que esto ha pasado Bueno Esta es la tercera Vez que pasa Y alguien Nuevamente Filtra secretos militares En los foros Del juego Para demostrarle A los desarrolladores Que tienen la razón Muy bien Esta vez Eso sí Es sobre Los detalles De una de las Policiones Que se usa En los tanques Del ejército chino Así que es como ¡Wow! ¿What? ¿Qué? Obviamente Tuvieron que salir Los desarrolladores De nuevo A decirle Por favor Agradecemos Su interés Y su pasión Con respecto Al juego Pero dejen De filtrar Decretos militares No va a cambiar La opinión De cómo se juega El juego Gracias a eso Le están haciendo Un daño A sus países ¿Te acuerdas? Lo más entretenido Es cómo Tienen esos datos Para poder publicarlo Mira Según lo que se sabe Eso es básicamente Parte de los manuales Que te dan a ti Cuando eres Parte De como Un soldado O miembro De las fuerzas Armadas Donde te salen Todos los detalles Técnicos Y obviamente Tú no querés Que la gente Que esté interesada En esos datos Se entere De esos datos Porque les da Una ventaja Táctica Etcétera Etcétera A pesar de que Algunos de esos datos Igual tampoco son tan secretos Pero el punto Es como Dice Si la gente quisiera Que eso estuviera público Lo pondrían en una red social Claro Y no es el punto En fin Como alguien Claramente Mencionó en un comentario Al final no se trata Ni de banderas Ni de Ni de países Ni de lealtades Es solamente sobre Quién tiene razón En internet Y la gente Está dispuesta A traicionar A su propio gobierno Con tal de tener La razón en internet Así es Es verdad Es verdad Como diría En el ejército En el ejército chino Eso es verdad Es verdad Y acabamos de conseguir Nuevamente Perder Probablemente Otros puntos Pero perdimos Social points No Mi crédito Mi crédito social Pues ahí lo que no tenía Crédito Lo que no tenía Respaldo Super Bomberman R Online ¿Te suena? Rated R Sí Me suena Ya Bomberman R Juego que nace Del Super Es el Battle Royale De Bomberman Que podéis jugar De 64 De 64 Juegadores Inspirado en el Bomberman Que salió para Que fue Creo que fue Como uno de los títulos De lanzamiento De la Nintendo Switch Sí Más o menos De los primeros juegos Que se lanzaron Con la Switch Bueno Después de 18 meses El Battle Royale De Bomberman Que se caracterizaba Por tener muchas Skins de Konami De juegos de Konami Se canceló ¿Por qué? Tú te preguntarás Porque la gente Literalmente No lo jugó Toma tecito Tecito Porque Salud Por Bomberman R Lamentablemente Según lo que cuentan Los artículos Al lanzamiento O sea En un juego Free to Play Tenía 7000 jugadores Y de ahí Se mandó Un pick Una caída Terrible Que Donde El pick Que conseguía De jugadores En cualquier momento A un juego Donde jugáis De 64 jugadores Por partida Nunca superó De los 200 900 personas activas O sea Te explico Si hay Para poder jugar Una partida Necesitáis 64 personas Y hay 200 jugadores Activos En todo momento En el juego Son Los mismos Dos grupos De personas Matándose Una y otra vez Y los otros 30 que están Esperando ahí Hasta que termine El juego Sí O sea Yo creo que Lo que más El ruido más grande Que hizo este juego Fue que tuvo Tres seasons Pass Donde Habían Prácticamente Versiones De Bomberman De muchos personajes Característicos De Konami Como por ejemplo Alucard Big Boss Estaba el conejo De Silent Hill Pyramid Head ¿Qué más? Estaba Fall Guys Estaba Fall Guys Goemon Y así Muchos otros La verdad No tuvo ningún impacto Eso es La razón Y bueno Lo único que sí Que Konami Anunció De que La gente Que tenía Aún Corren Si Comprar El juego Punto Punto De Bomberman Tenían que gastarlo Sí o sí Lo tanto es posible Porque Ya están Descontinuados Poder comprarlos En fin Eso Un saludo Bomberman R Será Recordado Nosotros jugamos El juego Y No era como La gran cosa Tampoco Yo creo que Lo que mucha gente Comentaba Es que Bomberman En sí Es un Battle Royale Es el Battle Royale Sí Definitivamente Ya jugarlo de A4 Era caótico Jugarlo en 364 Solo hacía que Las partidas duraran Eternas Sí Sí Porque aparte Como que se enfrentaban Como en salitas Y se iban descartando Las salitas A medida que Se iban desocupando Entonces después Lo iban como Centrando 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 O sea Hemos tenido otros juegos Que también han explorado El tema del Battle Royale Como Pac-Man Como Tetris Y aún así En esos juegos El enfoque estaba Es un juego Multiplayer Versus Pero todavía Tú tienes control Sobre lo que pasa Contigo mismo Claro Yo creo que Ni siquiera la misma mecánica De lo que pasó Con el Tetris 99 Y cosas así Podríamos tener Un Battle Royale De De Bomberman En el juego original El de NES quizás Pero De nuevo No de la mano De Konami No Konami Konami lo pierde todo Otra vez Tal como le pasa En nuestra siguiente Esta noticia Tan bien Le pasó Blizzard Oh ¿Por qué? Oh Ya Esta vez No tiene nada que ver Con por ejemplo Robarse La leche materna De tu compañero De trabajo Pero si tiene mucho Que ver Con la recepción Que tuvo Diablo Inmortal Creo que Pato Tienen que mencionar En la pauta Que ellos Lo habían jugado Lo habían probado Si no me equivoco Pato creo que lo jugó Si Si yo lo estuve jugando Un rato Lo he estado jugando Todos los días Pero Lo estoy jugando Como no más de una hora Porque estoy más metido Con Inokuni Y porque mecánicamente El título Es muy diablo Si Tiene muchas Cosas orientadas Al celular Y si se notan Muchos Los anuncios De 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 compra este pack Compra esto Para seguir avanzando Etcétera Ya Mira Muy pay to win O sea En el fondo Lo que reporta Bueno Partamos por lo más importante La recepción del juego Ha sido A pesar de que la gente dice Que es un juego bueno El problema Es que cuando Llegáis al endgame Que básicamente En un juego como este Es la meta De llegar a empezar A como maximizar Todo tu estado Y conseguir Los mejores armas Y todas las cosas El paywall Es probablemente El peor enemigo De un juego así Y no podéis Como caer En una En un loop Donde le obligas A la gente A pagar Para poder progresar Y en este caso En este juego en particular Según reportes Que hay De diversas De diversos sitios Para poder conseguir Que tu personaje Vaya De cero Al máximo Al cien ¿Sabes? Con lo mejor Con los mejores Ítens Con todas las mejores stats Te puede llegar a costar Hasta Ciento diez mil Dólares Sí El silencio Lo dice todo ¿Por qué? Porque lamentablemente Muchos de Por ejemplo Bueno En este tipo de juego Existe la currency premium Que es como esta plata Este dinero divertido Que solamente puedes obtener En el juego Si pagas por ese dinero Etcétera Como lo que pasa En Fortnite Como pasa En mucho otro MMO Como pasa En Ninukuni El problema es que No solamente No solamente No puedes comprar Este dinero divertido Sino que aparte Este dinero divertido Solamente te sale En loot boxes Entonces Blizzard No solamente Logró hacer que Dos mecánicas Existen en el juego Sino que puso Una mecánica De loot box O sea De plata divertida Dentro de una loot box Y es como ¡Wow! Sí Como no aprendimos Nada El juego No No aprendimos nada Mira Ahí Consideras De que Si bien Mucho tema De los loot boxes Era No Así van a ser Cosas estéticas No Están así El tema Y por lo mismo Fue baneado En Bélgica Y en Holanda Instantáneamente Sí Sí De hecho Creo que Ahora mismo No encontré La noticia Solamente vi Como comentario Al respecto Pero creo que Se está Se están llevando A cabo varios Juicios Sobre el tema De las loot boxes En juego En este momento Porque son Practicadas Que se aprovechan Derechamente De la gente Que no tiene Control sobre Sus gastos Y eso siempre Ha sido el tema Imagínate Que si yo te estoy mencionando Que tú tenés que llegar A gastar Hasta 110 mil dólares Para poder tener Tu personaje A full O en su efecto 100 años O en su efecto 100 años La verdad Es que la gente De verdad A veces dice Ah ya Pero que son 5 dólares más Ah pero que son 5 dólares más A que son 100 dólares más ¿Cachai? Entonces Y ahí tenemos Los niños Que se gastan Más de 1000 dólares En mensuales Mamá Mira No quiero que te enojes Pero quiero que Le mando la cagada ¿Cuánto estás pagando Por la casa actualmente? Y así nace Ken de Street Fighter 6 Exactamente Ken gastó todo su dinero Lo voy a recuperar En algo que se llama Monitos Me compré Monitos Monitos Y en eso Recupero toda la plata Toda la plata 6 meses después Peleo por comida Oye no Igual Otro de los puntos Importantes Que pasó Con The Ablo Immortal Es que Debido a todos Estos problemas Se convirtió En el tercer Peor juego O sea El tercer juego Peor evaluado De la historia De Blizzard Superado Únicamente Exclusivamente Por Warcraft Refort Y Si no me equivoco Una expansión De World of Warcraft Que es el Burning Classic No cacho Pero me imagino Que alguien Ahí De estar Wow No podía ser tan malo Lo podía ponerse peor ¿No habías mencionado Algo así como El port de Switch De Overwatch O algo así? Es que el port de Switch De Overwatch Lo único Lo que le sigue En el ranking De weas malas De Blizzard Sigue el port de Switch Porque El contagio de Metacritic Que tiene En este momento Es 0.8 Y el port de Switch Tiene un 6.1 Mira Volvió a cargar Metacritic Porque En off Lo estábamos Revisando A ver si cargaba Y justamente Metacritic No estaba Funcionando Renderizando bien La página Como que faltaban Algunos CSS Pero ahora si cargó Y claro Según Para la versión iOS Tiene una evaluación De Metascore De 79 Pero nivel de usuario 0.7 Recordatorio De que Las críticas De reviewers Y de críticos A veces No son un buen Reflejo De un poco Y tampoco Las críticas De los usuarios Porque entendemos Que Warcraft Reforged Tuvo review Bombing Feo Y de eso Nunca se pudo Recuperar Y Metacritic Nunca mete mano Para frenar Esas cosas Entonces Hay un vía Bastante grande En eso Lo cual No creo que sea El caso Porque acá Nadie organizó A nadie Para ir a hacerle Review Bombing Al juego Es como que La gente realmente Lo encontró horrible Y Obviamente Tampoco ayudó Que el director Del juego Sugirió De que Toda esta negatividad Está Inspirada Únicamente Por una Desinformación Está en sus mentes Si Esto nunca pasó Fake news Fake news Oye Y la versión En PC Todavía no sale Porque no tiene La cantidad De versiones necesarias Pero por ejemplo Distructoid Le puso 60 Y La otra página Le puso 50 Y esa es la opción Es crítica Así que No hay mucha esperanza Para esto Mira Dice la gente Mira Dijeron Decían Bueno Se anunció Que cuando este juego Iba a salir Que no iba a ser Pit to win Como dijo el pato Iba a ser solamente Cosméticos Y a crecer solamente La plata Solamente se quería jugar O sea Solamente se quería Agregar alguna cosa Pero directamente Acá por ejemplo En un artículo De Forbes Explican que El problema Es lo siguiente Estás jugando A través de un dungeon Para abrir Una lootbox Que tú compraste Y una vez que llegáis En nivel 50 La única forma Que tenéis Para progresar Es empezando A meter plata Meter plata ¿Sabes? Porque esa plata Esos ítems especiales Solamente te aparecen En esas lootbox Y para abrir Esa caja Tenéis que abrir Otras lootbox Lo cual Se entiende Cuando son cosas Para juegos móviles Pero uno no esperaría De que Activision Blizzard Lo hiciera Pero lo hizo No, si el futuro Son los juegos móviles Tenéis que meterle lootbox Con eso estáis listos Es juego Sí Yo creo que A la larga Vamos a esperar A lo que saquen los juicios Para que se tome Alguna medida Al respecto En fin Oye Para terminar Yo creo que He tirado Por las noticias Ven que salvo Me estoy construyendo Una fama horrible Derechamente Pero en fin Alguien tiene que tomar Tomar la caída Y yo estoy dispuesto A ser esa persona Ah no Me quedan Igual que todo Ya Lo voy a decir Lo voy a hacer próximo Y voy a pedirle acá Ayuda Tengo una experta En lingüística Que me va a ayudar Ah yo sé que no es el fetello Oh No es el fetello Te necesito pedirte Te necesito Tu comentario Dentro de esta noticia Yo voy a leer el titular Tal como corresponde Tal como está escrito La pauta Dice Francia banea El uso de palabras Gamer De origen inglés Pero te digo Cuando yo te digo Palabras gamer Me refiero por ejemplo Cloud Gaming Esports Manco 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 No Manco Manco no Esta noticia No tiene ni un sentido Pero mira ¿Cuál es la razón de esto? Es que Francia A cierto tiempo Lanza En un interés De mantener La pureza Del lenguaje Banea Palabras De origen De anglicismo ¿Esa es la palabra creo? Sí Anglicismo Sí Porque los franceses Han tenido una larga Y muy nutrida Historia de odio Hacia todo lo que es Los ingleses Y esto obviamente Va de la mano Con el hecho de que Quieren mantener Como su propia Identidad Cultural Y eso se hace Baneando palabras Que no solamente Está en relación Al mundo gamer Pero obviamente Como el mundo gamer Tiene muchas palabras De origen en inglés Obviamente ya no Podéis decir Cloud Gaming Sino que tenéis que Decirle jugué La Cloud D Obviamente esto No se aplica A los usuarios En general Porque no va a haber Ninguna persona De la publicidad Francesa Del lenguaje A decir Wow Quiero empezar a jugar Mi carrera De eSport Paga preso No No funciona así Te va a navegar Un lumazo En la lengua Sí Le lumazo Le lumazo En la lengua En la lengua En la paquete Pero mira Ahora sí Mira Tengo acá Una experta En lingüista Que va a explicarnos Por qué esto es Completamente estúpido Por favor Tengo que acercarme al micrófono Tengo que acercarme al micrófono Ah pero es que No estoy escuchándolo Chiqui Que el lenguaje Le pertenece A la comunidad A la que él lo habla Entonces Es muy ridículo Que quieran Banear palabras Siendo que Las que Quienes las pronuncian Y las usan Son un grupo Que No es La publicidad Del lenguaje No es el gobierno Quienes Están tratando De banear esas palabras Los que las usan Son Los jugadores Y los jugadores Van a seguir diciendo ESport Y no van a decir Le manqué Le manqué Además el lenguaje Tiende a la economía Entonces tratar de reemplazar Una palabra Que ya existe Y que es Fácil de usar Y que es útil Con una palabra Más complicada E inútil Es un fracaso Rotundo Eso Me parece Gracias Gracias por tu aporte Sí Justamente estoy viendo Un poco más de la noticia Claro Por ejemplo Para ProGamer Pasaría a ser YouProfesionist YouProfesionist Es un profesor de juegos Sí Y Streamer Para ser You're an You're in direct Mi frase es horrendo Pero sé que No El video es pésimo Es que Podría ser Animador de juegos En directo Y es como Ya ProGamer Se parece A ser jugador Profesional Etcétera Y es como Sí Es que Por ejemplo Solo piensa Como cuando Tratan de hacer Exactamente lo mismo En el español Y mira Que tan bien Ha funcionado Oh sí Sí Le marqueteen Muy raro Imagínate Cuando la gente Trata de decir Trata de decir La versión en español De cuando Por ejemplo El clásico Así como En los En los matinales Como que no entienden Qué tienen que decir Y por eso lo traducen Eso se dice Ah está transmitiendo En Twitch Está streameando No Está transmitiendo En Twitch Claro Ah es que Es elección De cada uno Sí Mira Francia quiere hacer Lo correcto Cuando todos sabemos De qué se hablan De los Nintendos Los Ubers Aquí hablamos Las cosas como llegan Nada más Ejemplos clásicos El ordenador El ordenador El computador Personal Móvil Le móvilé Le móvilé El teléfono portátil Cuando aquí Es el smartphone Muchas veces Igual hay formas De decir en español Algunas cosas Estamos volviendo Ultra Fue un lado Claro Así que yo le digo Que paremos Le paremos Bueno Mira Pasemos a la siguiente No dice Sí Le chanté le brome Le chanté le baté Pero le metí No quería Este le chanté Un panico Acá Andeban Perdón mi francés Perdón mi francés Un parido Ya 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 Sigamos 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 Hay que salir de esto Hay que remar Ya hay que remar Para adelante Cambiamos de noticias Ya Algunos de los dos lanzamientos De qué Tengo yo para esta semana Que fue Uno Un plugin de Blender Que le permitía jugar Con Mario En cualquier modelo 3D También hablamos acá En La 4 de fuerza Que era un plugin Donde básicamente Tú podías cargar Un Mario Un Mario Que jugara en tu modelo 3D Con control Y todo Podías saltar Y hacer todos los movimientos Del Mario 64 Era muy bacán La persona que estaba Desarrollando Eso Eventualmente dijo Oye ¿Sabes qué? Me di cuenta que esto podría ser Parte de un emulador ¿Y qué hizo? Lo hizo parte de un emulador Lo que Significó Que Básicamente Ahora hay varios juegos No todos Pero varios juegos Donde esto funciona Retregando Soporte nativo Para Por ejemplo Widescreen 60 FPS Y Ray Tracing Wow O sea Juegos como por ejemplo El Ocarina of Time Juegos como por ejemplo El Paper Mario Tienen ahora Sombras reales Iluminación real Y texturas En alta calidad El Kirby de 64 Que se muestra Como en el video Acá de Kirby Se ve maravilloso Esa de juego De por sí Se veía hermoso En Switch Y muestra También por ejemplo El Goemon 64 Que también es un juego Que Se ve muy bonito De por sí En la consola Pero ahora que ya No se ve borroso Se ve aún más bonito Igual Él anuncia Dentro de este Desarrollo Que esto Todavía no tiene Una fecha de lanzamiento Porque está en desarrollo Y él va a tener Una lista De proyectos Que O sea De juegos Que van a ser Compatibles Con este plugin Te das cuenta Porque lamentablemente Es un poco Inhumano Tratar de esperar De que todos los juegos Sean compatibles Porque hay juegos Que por ejemplo Como lo que mencionamos Otra vez ¿Cachai? Con lo que pasa Con la diferencia Entre los PAL Que hay juegos Cuyo framerate Cuyo gameplay Está atado Al framerate Al cual Corren Claro Por ende Provoca todo tipo De problemas En términos De una duda Una consulta ¿Nintendo no te puede Demandar por hacer Un emulador o sí? No No por hacer un emulador Y no por emular juegos Porque legalmente Si tú estás emulando Es porque tienes El juego original De versión física Wink No así los juegos No así los juegos Si tú los redistribuyes Y aparte Tú cobras dinero Por eso Que acuérdate Que eso es lo que pasó Hace unos meses atrás Cuando un tipo Que tenía Un hosting de ROMs Cachai Cobraba a la gente Una suscripción Para bajarlo más rápido Nintendo dijo Bah No No En este caso No Obviamente Porque esto es solamente Te están dando el software O un plugin Para poder Renderizar estos juegos Con mejor calidad Pero no hay Una distribución De juegos No hay una distribución De software De por ejemplo ROMs En este caso Por ejemplo Las ROMs Todas las tienes que conseguir Por tu cuenta ¿Y dónde? No me pregunto a mí Porque yo no sé Yo soy una persona cristiana Que respeta las leyes Y ahora los desarrolladores Como Nintendo Yo defiendo a la corporación No te metas con mi corporación Millonaria Y me pongo la fedora En fin La otra La otra Noticia Charse que tenía Y el otro No sé si es lanzamiento Pero igual es importante Mencionarlo Casi como un PSA Varios de los mods Más populares De Garry's Mod Este juego Bastante popular Que es The Source Y que mucha gente usa Hasta el día de hoy Fueron hackeados En realidad fue hackeada La cuenta Que La cuenta de Steam Que lo Que lo había publicado En la workshop de Steam Y Reemplazó todo el contenido De estos mods Por un screamer Y por Esta famosa Imagen Que se llama Guatze Ahora yo no les voy a decir No No lo vamos a mostrar No lo hagan No lo muestren Pero No lo hagan Si lo buscan Que sea Bajo su responsabilidad No lo hagan No lo busquen Igual se puede hacer El gestito técnico ¿No? Y así me Me hacen Ordinario A mí Pero es que Es técnico No más Funciona A nivel Del subconsciente Sí Inserta aquí De imagen De abriendo una dona Así Eso Eso Es mejor Le acabo De arreglar El gestito Teregan El resto De su vida ¿Sabes? Mira por suerte Estaba mostrando Imagen Cuando Teregan Hizo el gesto Así que no salió Ya muy bien No lo hagas Teregan Por favor Ahora Es interesante Que por ejemplo Si tú te metías En los foros De Steam Hay hilos Hilos De gente Diciendo Wow ¿Qué mierda pasó? Me metí a este mod De God's Mod Y me recibieron Con porno gay Sí God se va por ese lado Sí Sí Y Es interesante Que también mostraron Cómo están Los fuentes actuales De ese mod Bastante Sí En el cual Indica Justamente De que En los comentarios Dicen Pudrete Steam Todas las variables Son pudrete Material Pudrete Etcétera En fin Pato por favor Libérenos De este Sufrimiento Mira por suerte No vine tan cargado Hoy día Sabiendo que íbamos Comentar lo de Play Ya Los voy a salvar Con algo Pokémon Mostró un nuevo trailer De Violeta Scarlet O sea Sí En el cual Tenemos Más detalles De Un poco más detalles De los Pokémon Que se pueden encontrar Las modalidades Y Los profesores Que Ahora van a ser Dos Comparados Con ediciones Anteriores De Balvin Y Sakina Claro Técnicamente Y aparte Mostraron Los Pokémon Legendarios Mostraron Un poco más De detalle Al respecto Y que aparte Va a ser colaborativo Este juego ¿Colaborativo? Ah sí Ah porque tienen Go Up Ah ya dije ¿Con quién lo van a hacer? Dijo no Ah que podéis jugar Con gente Puedes jugar Con gente Creo que hasta Cuatro jugadores Van a estar jugando En la misma partida Simultáneamente Y no solamente Con las opciones De los raids Etcétera Sino que En conjunto Bastante interesante Para la gente Que juega Las franquicias De Pokémon Al respecto Y que Pueden interactuar En el mismo juego Sí Algunos datos curiosos Les doy Dale Les tiro los tips Siguen obviamente Con la Con la iniciativa De usar nombres Como Españolizados Así que salió Un cerdito Que se llama Lechonk Como lechón Que Muy bacán Me gustó mucho Ese Pokémon Otro dato curioso Es que obviamente Se dio A entender Que los dos juegos Van a estar separados Por temática Uno va a ser el futuro Y uno va a ser el pasado Por eso el profesor Tiene como un traje Re futurista Y la profesora Tiene como este traje Como medio De la De la prehistoria Los legendarios Lo reflejan también ¿Qué va a decir Fighter 6? Va a haber Oxxo Por lo que vi Va a estar el 8 Sí El 8 Los legendarios También dan cuenta De lo mismo El legendario Del Del juego Del futuro Es como que Es como una nave Y el otro Es como un dinosaurio Se supone Y datos sobre la música La música del trailer La hizo En su mayoría Toby Fox Que es el compositor Del Undertale Ya había trabajado Anteriormente En el Sword and Shield Haciendo un tema Que era el de la Torre Batalla Y ahora parece Que le dieron No sé como Vos dale Y hizo bastante Más música En el juego Sí Y la música De la cinemática Del trailer Que es de la parte De los legendarios La hizo Yugo Komijama Que es la compositora De gran parte Del Monster Hunter Y los últimos Monster Hunter Así que Esos son los datos De lo de Pokémon Bueno datos ¿Les gustaron Los diseños Que se vieron? ¿Les gustaron Como el Pikachu? ¿Les gustaron El Pikachu De esta temporada? Sí Yo vi los diseños De las motos De los legendarios A mi los legendarios Son avatares De VRChat No me podéis decir El que empiezo De hablar Para hacer roleplay Oh sí O hablar De política Vamos por ahí Bueno Se ven Meos Monster Hunter Los legendarios También Sí ¿Cuál de los dos Profesores vota Rechazo Y cuál de los dos Vota Prueba? Es una buena Abro hilo Abro hilo Y eso te lo dice Uno de los legendarios Pero te habla Por VRChat Y el que es Un cariñito Abrir en la cabeza Oye Una noticia Que salió Durante esta Conferencia Es que Junichi Masuda Dejó su puesto Sí Para embarcarse A nuevos proyectos Sí Y luego Por nuevos proyectos Se refiere a Ya los vimos Sí Las Bahamas Hawái Esos son los proyectos Así que Ahí Más al respecto Vamos a ver a futuro Del proyecto En que vaya a estar Masuda Pero Igual Es interesante Cómo va a quedar Ahora la franquicia Eso sería Y de todas formas Igual ahí Estaba leyendo comentarios De Poké Day Que indicaban Que ya no estaba Teniendo tanta relevancia Dentro de la franquicia De Pokémon Lo que estaba Haciendo Masuda Estaba como Más administrativo Finalmente Ah ya Venía a cobrar Nomás Sí Claro Bueno Y Hablando del tiempo libre Mother Logra Ocupar La Power Glove En La Nintendo Switch Oh Es tan mala Sí Ahí recordemos El mítico Guante Que ha salido Inclusive En películas Y que Ha sido uno De los íconos De la generación De los 80 Sí Lo cual Uno de los Desarrolladores Dijo ¿Por qué no podemos Adaptar esto En un Mario Kart? Abrechando justamente Que el Mario Kart Que salió Como Juguete Se puede Controlar A través De la Switch Que hizo Que Adaptar La Power Glove Para que se Pudiera emular El control Y por lo mismo Pudiera controlar El autito A través De la mano Qué chulo Sí Ahí puso Un video En el cual Mostraba Cómo estaba El control Y Puedes verse Los gestos Puso un video Paralelo Mostrando Cómo Que Sí estaba Corriendo El autito Así que Una forma Interesante De utilizar Este dispositivo Bacán Y Dado que Esas eran Todas las noticias Que tenía Es que Ahora sí les puedo Mencionar De que Playstation Se puso En contacto Con nosotros Porque Está en campaña El Days of Play Que está El 25 de mayo Y el 8 de junio Quedan pocos días Ahí lo pueden aprovechar Sí Quedan dos días De hecho Sí Con lo cual Hay varios descuentos Para la plataforma Así que Aprovechenlos Y Nos pasó Algunos regalitos Entre eso Un chanchito de ahorro Indicando todo lo que se puede Ahorrar Hay descuentos Varios En Playstation Hits Un chart Del Ratchet & Clank Que están En un 50% 40% Etcétera Y Lo otro Que nos pasó Y que Ya Ya lo Hablamos por interno Es un control Oh Ya ganó Sí Mira tu Ah Sí Bastante bonito Y justo Es azul Mira tu Ah Ajá Sí Así que Agradecemos a Playstation Por el contacto La Noticia Sobre Todos los juegos Que están Con descuentos Se encuentra disponible En el sitio Para que lo puedan visitar Hoy me voy a meter A Tokio Sí Así que Ahí revisen A ver si les interesa Porque estos descuentos Están hasta el miércoles Sí Había una noticia también Me interesa No sé si la vieron Que Don igual mencionó De que La PS5 Ha vendido como Más de 20 millones De unidades ya Y planean Aumentar la producción Para poder aumentar Para poder alcanzar Las demandas Porque igual La demanda Por la consola Aún Sigue siendo muy alta Sí Oye Si lo están Veniendo Un millón De pesos Todavía Es como Ya pues Para Yo vi En los descuentos Que hubieron Hace poco Por Cyber Monday Creo que Sí Sí Cyber Week Habían descuentos De como Play 5 A 700 Lucas 600 Lucas Lo cual Es precio De mercado Precio retail Normal No es como Esa otra tienda Que dijo Juegos de Switch A 60 Lucas Claro No podemos decir Quien es No Y tampoco Nos vamos a decir Así que Con esto Damos cierre A esta edición De La 4 y Fuerza Muchas gracias A todos los que nos vieron ¿Qué pasa por internet? ¿No? Oh 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 ¿Eh? Ah Es que está Están diferidos Porque está Todavía medio Lagueado La transmisión Le aventamos Los problemas De De conectividad Pero Este episodio Va a estar Íntegro Subido En nuestro canal De YouTube Nos pueden visitar En las redes sociales Como Pagua.cl O Pagua.cl Nos pueden encontrar En Twitter En Facebook En Instagram En YouTube Y en Twitch Esperamos la próxima semana A tener mejor conectividad Justamente porque esta semana Se viene cargadito De cosas Así que Vamos a estar Ahí comentando Sí Ahí vamos a estar Desde jueves hasta el domingo Y todos los días algo Sí Vamos a tratar de Ver si es que nos podemos Coordinar Para nuestro stream Posiblemente el de Microsoft Y ahí Saquemos algunos detalles Pero Todo lo demás Vamos a hablarlo La próxima semana Yo creo que ahí Vamos a tener que ajustar Un poquito antes Para abarcar todo Y vamos a tratar De resumir lo más posible Son muchas las cosas De semana ¿Verdad? Sí Por último Con una sola Ahí vamos a ver Y vamos a estar Anunciándolo Pero de todas formas La próxima semana Vamos a estar Resumiendo todo Lo que fue esta semanita Que va a estar Sumamente cargada De anuncios Y recuerden Visitar nuestro Sútil de www.pagua.cl Donde también Vamos a estar Colocando Algunos de los comunicados Que nos lleguen Al respecto Y vamos a estar Anunciando Más cositas Y no solamente Pueden encontrar Noticias videojuegos Sino que también De cine, televisión Mucho más Y pueden encontrar También reseñas Chicos Sus redes Arroba En todos lados Y con esto Nos estamos viendo La próxima semana Chau 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 No hay dab Pero si ya tenéis Como 40 años Ya no hay dab Por favor No hay dab No hay dab Tienes que hacer Para los dos lados Por último El Spooky No hay dab No hay dones No hay dab